energía vital el salto triple es una de las ocho pruebas de campo del atletismo se divide en cuatro fases aproximación o carrera de impulso rebote el paso y el salto yulimar rojas gana medalla de plata en río 2016 y llega a tokyo con la mejor marca mundial y segunda de la historia eso si es energía vital soy alejandra benítez más deporte más salud más vida